¡Suscríbete! 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 la pelota se fue a la última línea y esa es la formación del equipo el equipo verde, verde, verde presenta Carolina Gómez en el pórtico Tatiana Montoya con el número 12 Diana Surate con el número 4 Diana Surate con el 4 Estefanía 10 con el número 28 con el 17 Alejandra Restrepo con el número 18 Rudy Rojas Rudy Rojas con el 18 Diana, Diana Rios con el número 10 Caterin Tobar con el número 8 Caterin Tobar con el 8 Rudy Rojas con el número 7 Rudy Rojas con el 7 Angie Londoño con el número 22 y completa la formación titular del equipo Rubi Fútbol Club Jennifer Alati Jennifer Alati con el número 14 el técnico es el profe Alex Alex aquí el hombre que dirige los destinos del equipo Juli el equipo de verde la planta va a ser voltada por el interredio Villana el río se va perdiendo lateral ahora para los intereses del equipo de Viviana del Sur y este es Don Kei Meloniate si señores muchas gracias queremos agradecerles hasta ahora a todos los amigos de Vivi Sur proyectando al deportista con valores somos actuales campeones del torneo de ingresa femenino 2017 debido a un proceso si no que se ha realizado como siempre con todo el cuerpo técnico de jugadoras en la rama femenina también contamos con la categoría masculina en todas las categorías proyecto liderado por Don Pablo Hurtado y Esteban Morales Vivi Sur se lo es así está transcurriendo el tiempo llegando ya a los tres minutos los primeros tres minutos de este compromiso y hoy a conocer con el corno Juan Chirovilla vamos a conocer la terca arbitral los encargados de impartir justicia y disciplina en este compromiso final del femenino y desde 2018 la jueza central Jessica Pásquez la jueza central de Rojo tiene un rojo carmesí con pantalata negra la espigada juez Jessica Pásquez asistida por Juan Pablo Mena y Marcia Pérez de Valledupar Marcia Pérez de Valledupar la asistente número dos y para destacar que pertenecen al colegio de árbitros de Antioquia Arbi Antioquia si señor es el colegio que también tiene la distinción de Adelian Pérez la pelota va a quedado cuando el tiro libre señalan ahorita corrección que hace nuestra otra remita Jessica Pásquez la central del compromiso Jessica es el impuesto de Jessica Pásquez de Antioquia Juan Pablo Mena y Marcia Pérez de Valledupar que es asistente número dos y está sobre el sector de orientar acá en la cancha de esa sabaneta que está hoy llegada en estas finales en estas finales de las diferentes categorías la pelota en territorio de Cuba y Fútbol la primera intervención en un tiro libre que estaba cobrando la gente de vivienda del sur a sacar la pelota arriba cruzó todo el techo de ese terreno indesa esta zona sur que hace parte de esa gran transformación que viene nuestra de los pobres de antioquia y los que hay que van a hacer Cuba Fútbol Club inscripciones abiertas todo el año en la categoría libre entrenamiento partes y jueves de 6 y 30 de la tarde a 8 de la noche en la cancha Campo Amor por la terminal del sur de Dios Pedro acerca de nuestros entrenamientos tenemos entrenamientos a prueba y convocatorias abiertas para la liga departamental más información en el teléfono 307 82 0907 nos apoyan JIC Delicias y Juan Luis con Cugui recuerde que apoyan botas de milicias y Juan Luis descubre con Pedro Barrera está relatando hasta ahora en el micrófono informativo de esta manera este año segunda legada del equipo de Viviendas del Sur y ya hay de nuevo título de esquina pero en esta ocasión para Viviendas del Sur se va a cobrar el segundo el segundo del partido primero para Viviendas del Sur bien la pelota levantada la pelota buscando el cabezazo todo río allá hoy salen del terreno de juego de la parte del área que debuja a Carolina Gómez como la arquero de Cubi Pútbol Club hoy me recuperando Cubi ahora es el territorio de Viviendas del Sur Sola Norte por allí ganar la pelota para Pisa retiene la que lleva a pelota Rubi Vargas buscando la posibilidad de la salida ahora hoy me corre en la marca aquí de Cubi en Medidal van recuperando de nuevo al árbitro o mejor nuestra chica Jessica más que ya señaló que había primero una incorrección falta igual a cobrar desde territorio de Viviendas del Sur intentaba incursión por derecha en ataque el equipo de Cubi Fútbol Club el centro de Rubi Vargas pero primero la jueza central la señorita Jessica Básquez le creó que había falta infracción allí bordead por los 16.50 en toda la medialuna va a ganar el equipo de Viviendas del Sur esta joven esta final de la categoría femenina vamos a llegar a 8 minutos del primer tiempo 0 por 0 el compromiso estamos en una presentación de Vivi Sur proyectando al deportista con los mejores valores somos actuales campeones del torneo intensa femenino producto de un proceso serio realizado por el cuerpo de jugadoras con más de 3 años también contados con la rama masculina en todas las categorías este proyecto liderado por Juan Pablo Gustavo y Esteban Paránez vivi Sur y su mensaje de Gui es padre auto femenino el pero trabaja está el servicio para automóvil la despantado brillado policiado coquinería casis motor y mucho más compraventa estamos sobreviviendo dejamos su carro mejor que nuevo estamos ubicados en la calle 37 de su número 4570 parqueadero del restaurante Alba Llanera diagonal hospitales a la venta esperamos Yoni Navaca Spa Autocotrim va a levantar el tiro libre peligroso el tiro de esquina sobre el costado de Oriental y sube Oriental sube la cora cerrada el tiro libre a favor del equipo viviendas del sur 3 chicas para cubir el equipo verde en barrera ya se decreta el cobro a favor del equipo Rosa va a tomar distancia pero está bien allí apareció el arquero Carolina Gómez se salvó el equipo de cubrir y a los 9 minutos del primer tiempo la aproximación más clara de dos para la vivienda del sur en el tiro libre la capitana Natalia Zapata se habrado directo al prótico su programa de regra y se exigió Carolina Gómez quedó fuerte en el área y no llegó nadie para el premate pero la diseñamos entonces en borra quieta Natalia Zapata la capitán la número 10 del equipo viviendas del sur tuvo la primera presencia ofensiva y se va a cobrar tiro de esquina se cobró ya el tercero del partido segundo para viviendas del sur cambio de trabajo retirando la gente de viviendas del sur la chica 40 mil pone la mano hay vuelta dice Jessica Vázquez y se va a cobrar el equipo de verde el equipo que tiene un arquero que ya lo mostró talento categoría por eso te digo que estaba bastante cerrado pero metió las manos y así no pudo llegar el gol de viviendas del sur y hasta ahora una jugada Pedro Mas importante como reseña presencia ofensiva para el equipo de viviendas del sur el remate cerrado de Batalla Zapata pero bien Carolina no nos evitó la caída de su pórtico para esta acción que hemos recibido a los 9 minutos con 30 segundos del primer tiempo aquí se va a cobrar falta el terreno propio para cubi junto club lo va a ser efectivo Alejandra Restrepo la defensora número 17 escuela de fútbol visión 2020 y se vuelve Sabaneta mantendremos el mismo constituyendo la práctica del fútbol con inscripciones gratis en la escuela se van a inscripciones de atletas y entrenamientos en la mejor escena sintética de Sabaneta mayores informes con bandidos Siguana el segoviano y Juan Freddy Guaena 314-886 91-55 Pilbizur proyectando al deportista con los mejores valores somos los actuales campeones del torneo femenino de la inglesa recuerden debido a un proceso de 3 años muy pero muy serio realizado por el cuerpo técnico de Ecuador también contamos con la rama basculina en todas las categorías este proyecto es librado por Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales de la Ata Juan Pedro ¿Qué es lo que está? Señor de Maravillero del Sur la invitamos ahora del territorio del Sur del territorio del Sur hasta donde queda va a salir la piedra se está listo y está el camino vivo en el remate la que intentaba Alejandra Alejandra Osorio la saca 18 en una desvolgada buena del equipo de viviendas del Sur la procedura antes quedó suerte allí muy cerca de la 36'50 Alejandra Osorio y para este infortunadamente no comentó bien el remate y afortunadamente para Carolina Gómez la pelota fue suave en sus manos en otra aproximación que tuvo el equipo de viviendas del Sur la primera la iniciamos con la tarde esa parte del primer líder y ahora es un rebote que empezó Alejandra Osorio y que ha sido muy bonita jugada que está inventando aquí el tiempo de ¡UBI! 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 Y el que comenta es Tom Pancho Vigla. El gol, Pedro. Espectadores llegan al minuto 15. Después de un tiro de esquina, balón que va a la área. La pelota en el borgollón que alcanza a soltar Carolina Gómez. La portería del conjunto de Club y Fútbol Club. Y aparece el doble remate de Daniela Cuartas. La chica con la camisa número 14. La empuja de dormir con abajo. Donde no pudieron la defensora sacó la portería del equipo de Club y Fútbol Club. Y se infla la red. Y ya, cuando el problema está marcando 17 minutos del primer tiempo. Vigla y Fútbol Club tiene uno. Club y Fútbol Club, final femenina, ingresa 2018. Gana viviendas del sur a la tercero a Daniela Cuartas, la 14. Qué rico está ahí. La pelota aquí, lo dice. Buscando a David para el equipo de Club y Fútbol Club. Coménteme algo. ¿Pero no sé usted que en el Mundial habrá una juez central, primer vez una femenina en el torneo mundialista de hombres? No sabría que ya se la presento. Ella es modelo brasileña. Se llama Fernanda Coloco y será la primera mujer en historia. Por otra parte, por el izquierdo de Álvaro, por el cuadro de Pacho Viga. La historia historia que va a quedar para los organismos de FIFA, la primera mujer que estará aquí compartiendo el vistaje en el Campeonato del Mundo de Rusia 2018 a partir del 14. Desde el presente, ya nos quedan apenas cuatro días, cuatro días para dar comienzo a la máxima cita del fútbol mundial, donde esperemos que Colombia no decepcione ni se inferiore el compromiso, porque ayer la decepción fue total en el departamento de Antioquia, sobre todo para la hinchada del Atlético Nacional, que se racó en el último partido del semestre, y el que no tenía que perder de qué vale ganar todos los partidos en casa, ser el mejor equipo si se raca en la final. ¡Dame el tabla! Señores, aquí la nueva de Carolina Gómez, la primera mujer que estará en un mundial de fútbol siendo parte del juzgamiento es brasileña. Y qué no lo debo, no es cruzar. ¡Qué la verdad! ¡Sí, está! Vamos a la que algo cuando se marca falta sobre el número 21, la que estamos en el número 17, Alejandra Restrepo intentaba la salida, pero vino la marca por intermedio del que Morales se llama todo el piso, y allí se cobrará Tigo Libre, peligroso también, para los intereses de Jugu y no tanto para los intereses de Guillermo del Sur. Sí, por tanto la lateral, allí sacudieron a la chica Alejandra Restrepo, que iba por ese costado, por ese andarilero que está diciendo, y eso origina un Tigo Libre del costado, el sector izquierdo y lo va a cobrar con pierna cambiada, precisamente Diana Río, la capitana del equipo de Cumi, cuando se coloca solamente la chica en barrera, para la vivienda del Sur, que está ganando por la mínima diferencia, este partido cuando llegamos al minuto 20 del primer tiempo. Estamos, en el minuto 19 ya, de la primera parte levantando arriba, ¡aceto! ¡Ayy! Campe, 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 Campe... El minuto 19 ya, de la primera parte levantando arriba, ¡aceto! ¡Ayy! Campe, 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 Campe... ¡Gol! 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 El partido está empatado, uno... Adquiere feridas, una herida alemán y... ya los peratos Catalina Tobar, con la 8. Y también esa, junto a ella que está en el estepo, nosotan las pelotas, Catalina, la pelota del Viquera, Mano, Ferindo. Ahora se va a cobrar tiro libre, directo. ¿Qué favores a la gente de Cubri, a las chicas de Cubri? A Spiro de esquina. Qué castigo porque estamos cerca, aquí a la bandera. Si se va a cobrar el encerrado, de manera tiro de esquina, precisamente lo cobraba el equipo de Cubri, la mano que vio la fuerza del compromiso de Jessica Vázquez y decreta la inversión que va a cobrar Jennifer Calami para el equipo verde Cubri Fútbol Club. Se respira otro ambiente. Cuando viene lo del norte al sur, aquí hay una tranquilidad genial. Ahora está Rigo, buscando, cerrando la pelota, lanzada por la jugadora Alarí. Esa es la ley, pero la que está evidente es Jessica Vázquez. Estamos en la presentación de Cubri Fútbol Club, inscripciones abiertas todo el año. Categoría libre, entrenamientos martes y jueves, de 6 y 30 de la tarde a 8 en punto de la noche. En la cancha Campo Ahor, por la terminal del sur, acércate a los entrenamientos. La prueba, con la pantalla, para la liga departamental. Más información en el 300-782-09-07. Apoyan J.C. Delicias y Corafis. Y también estamos a nombre de Pimpi Sur, proyectando al deportista con los mejores valores. Somos los actuales campeones del torneo indesa femenino, debido a un proceso serio realizado por el cuerpo técnico y jugadoras. También contamos con la rama masculina en todas las categorías. Proyecto liberado por Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales. Vamos, Binsur, que está empatando uno por uno, ante Cubri Fútbol Club. Escucho, Pedro. Gracias, Jaime. Oye, gente que llega acompañando, familia, es un saludo para todos los amigos, las amigas, de estar aquí en la tribuna, con este sólido ambiente, y también con un espectáculo de fútbol que les está brindando la chica de Cubri y de Vivienda del Sur. Un gran espectáculo por ahora, para ello estamos transitando muy cerca, en los 25 minutos, recordémosle a todos los espectadores que cada tiempo es de 35, o sea, pues, que estamos a 10 de la conclusión del primer tiempo, uno por uno, hoy ha sido una jornada de filales, compartidos muy parejos, aquí en el centro de Balogón, el brazo allí, como le estamos creando, a brazo, a veniando, yo ni fuera nadie, la más incurrente, la que más tiene la posibilidad de lanzar el Balogón, y allí apareció, Pedolla, la arcana de Vivienda, que sube, y la pelota que tiene el tiro de esquina. Ya comprendamos la media docena, y están parejos, como el enmarcador de ambos equipos, será el tercero, para Cuy Fútbol Club, sector nororiental, va a cobrar, después del tiro libre, de la chica Jennifer de Calabí, que por poco se va al fondo de la red, al calzón marcial, la portera del equipo, María Laudio, que es cerrado de la clave, de la chica Jennifer de Calabí, que por poco se va al fondo de la red, al calzón marcial, la portera del equipo, María Laudio, que es cerrado de la clave, ¡Gracias por ver el video! 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 Exactamente, y se va la otra hora del gol, Daniela Cuentas, ¡cómo se correteó! ¡Lleva pedazas! Quedamos a seguir con los panchos, pero qué jugada, que se inventó la chica número 16 del CUMI, se trató de dejar en la restrepo, la correteó por toda la línea, simplemente la llevó, y qué espectacular, en el pase de la vida, porque no es un pase de la muerte, es un pase de la vida, apareció por acá la chica Natalia Zapata y salvó a su equipo. Claro, y estamos de acuerdo, aquí lo salvó, toda la posibilidad en el partido de esquina, se cobró del cuarto a favor del CUMI Football Club, y estuvo cerca, y en eso tiene razón, pero el pase de la vida para el equipo que busca el gol, pero el pase de la muerte, porque el pase de la vida para el equipo que está en la posición especial, que va para el arco, y recupera sobre la media, aquí en el pérdice de la esquina, recupera viviendo del sur y ubica a un saque lateral, cuando ya se presenta el sol acá, en zona sur y de Sazabareta. ¡Está saliendo el sol, camuano! ¡Levántense! Porque ya está el sol, así que cuando amanece yo le digo... ¡Aquí la pelota de Oriente de Cholete, el reino de Chuby, arriba la bandera, el equipo que va a mirar todo igual, Pablo Mena levanta la bandera y dice que hay... ¡Obsay! Es el primer fuera del lugar que se pinta en contra del equipo y viviendo del sur. Tiro libre en directo. Claro, tiro libre en directo, Jessica Vázquez lo decreta a propósito, el trabajo de la terna hasta el momento, muy importante, espectacular, aquí en este primer tiempo, cuando ya estamos en la reposición, de acuerdo a la señalización de la juez, Jessica Vázquez, entramos en la recta final, los últimos minutos del primer tiempo. Y Marja Pérez, y vamos a hablar de los dos de Juan Pablo, de Jessica, y Marja Pérez allá, cerca al muro, pero qué bien el trabajo de esta terna vitral, de Arria Antioquia, va a sacar una pelota, está corrigiendo Carolina Gómez, está arriba en el marcador, dos horas por uno, cuando ya estamos a orden de la terna vitral, estamos esperando, este término del primer tiempo, va a sacar Carolina Gómez, por el intermedio del equipo de Kubi, en la servidora, la arquero ya soltó la pelota, de pierna izquierda, cruzó la línea que viene del campo de cabeza, buscó, con toda la ejército, se publicó para el viento del sur, corrigiendo la barra, con el intermedio de Kubi, que viene en el ataque, con el que se lanza al piso, y ya es el ingeniero Mejía, con el que sale, con el corredor de Oriente Occidental, era Ginera la que intentaba, ahora el que busca la posibilidad de salida, Jamie Hernández, en la rica, que filtro, el que iba a mandar, pero volviendo, ahora para intermedio del Argentina, el Kubi, que ya, está perdiendo el nuevo, viene, el viviendo del chulo, el equipo de Rosa, está tomando un aire, en la última del primer tiempo, cuando vuelve a quedar, en territorio del Kubi, está buscando la posibilidad de salida, la pelota fue 20, y, 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 Cinco de Viviendas del Sur por la vuelta anterior. Amarilla entonces para Alejandra Echeverry, amonestada ya en el cielo de final tiempo para el equipo de Viviendas del Sur. Mira la pelota arriba lanzada, va a buscar el cabezo primero. Corolino, no me pico, tranquilo que quede arriba, que quede, que lo vuelve y queda. Encajó en los cientos, toma la pelota y va a sacar de prueba de la montaña, Corolino y Gómez por el intermedio de Cubi, arriba Cubi tiene dos. ¡Equipo de Viviendas del Sur tiene uno! En una presentación de Vivi Sur, proyectando a los deportistas con los jugadores, somos los actuales campeones del torneo de Interza Comerino, producto de un proceso serio realizado por el cuerpo de técnicos jugadoras. También contamos con garrafas masculinas en todas las categorías, proyecto liberado por Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales. Recuerden, Vivi Sur, y te hablo de Cubi Fútbol Club, inscripciones abiertas todo el año, categoría libre, entregamientos martes y jueves, de 6 y 30 de la tarde a 8 y punto de la noche. En la cancha Campo Amor, por la tercera del Sur, acércate a los presentamientos a prueba. También tenemos convocatoria para la Liga Departamental, más informes en el 307-82-0907. Y ahí trajeron a la bebé, de Tatiana Montoya, ahí saludando a la mamá, a la bebé, desde que llegó el luna, volteó y la familia está en pleno. ¡A la viva de afril! ¡Hala, viga pelota! ¡Honis que lo de las manos de Lilian Medoya! Ya van 39 minutos, lo que es de 40 ese partido. Eso parece la conclusión. ¡Termina, continúe el compromiso! ¡Gracias! ¡Al segundo tiempo ya! ¡Arrencó! ¡El primero! ¡El primero en el lugar! ¡Con mi música cantante! ¡Que nos podría marinar! ¡Un año así señalaría el segundo tiempo! ¡Que está jugando Pancho Villa! Es el ganador del compromiso. Entramos ya, se juegan los primeros 40 segundos del complemento. Partido 2 para Cubifútbol Club. 1 para Bibieta del Sur. Esperemos que tengamos un buen complemento para la definición del título. Categoría Femenina Indesa, Sabaneta 2018. Hoy 10, 10, 10 de junio del año 2018. Ya estamos aquí en el balón. Nos da el tiro de esquina, aquí en la motera del equipo de Bibieta del Sur. Ya estamos en la recta final. Los últimos minutos en el presente del salario de esquina. Como si fuera el agua entre las manos de la escabullada pelota. Quiero decir aquella corada que intentaba por allí, de tacóncito, la chica marcada. Con el número 18 en su camiseta. Con el número 18 en su camiseta, Rubicto. Con el camiseta, Rubicto. Con el camiseta con el camiseta. Con el camiseta, Carolina Gómez y la banda lateral. cuando se queda allí resentida la chica del Cubic Fútbol Club que está arriba en el marcador que va a dos por uno queda resentida Carolina Gómez la meta del equipo del Cubic Fútbol Club apenas es joven el segundo tiempo y vamos a estar en la mente de las modificaciones cuando no son está resentida Carolina Gómez la portera del equipo del Cubic Fútbol Club y también vamos a hablar de sus chicas que tienen problemas en la rodilla izquierda aquí en el turno de la rodilla izquierda aprovechemos para el buen señor que hay que loñate escuchemos hasta ahora señores y señores Cubic Fútbol Club inscripción es abierta todo el año categoría libre entrenamientos martes y jueves de seis y treinta de la tarde a ocho puntos de la noche en la cancha Campo Amor por la terminal del sur acerca de nuestros entrenamientos a prueba la tenemos la convocatoria para la liga departamental mayores informes en el trescientos siete ochenta y dos cero nueve cero siete apoyan J.I.C. Denizias y Fonafis también le hablo de Pirbi Sur proyectando al deportista con los mejores valores somos los actores campeones del torneo inglesa femenino producto del proceso serio realizado por el cuerpo atlético jugadora durante tres años también contamos con la rama masculina en todas las categorías este proyecto liderado por Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales te escucho por el mensaje de Johnny Lavacar Spa Efraín Johnny Lavacar Spa Automotriz te ofrece el mejor servicio para el automóvil lavado, desvaneado, brillado, palchado copinería, casis, motor y mucho más compraventa estamos sobre su ritmo dejamos su carro mejor que nuevo estamos ubicados en la calle 67 de sur número 4570 al cuadro quejadero del restaurante al mallarera y al canal al hospital de Sabaleta te esperamos Johnny Lavacar Spa Automotriz señores, la pregunta que la está buscando la gente de Cubri que está en ese segundo tiempo con toda la artillería cuando ya tenemos cuatro minutos en la segunda etapa con toda la artillería morruntada sobre viviendo en el sur con el artigo de esquina viene la pelota que va a estar a cobrar los un equipo allí también buscando la posibilidad como intentó hasta el rebate la chica del Cubri yo creo que fue Roja la que intentó la casaca número 17 Alejandra Restrepo lo tuvo Alejandra Restrepo que es una volante de primera línea en el equipo de Cubri allá aprovechó el rebate y trató de sorprender después del tiro de esquina para la estadística del mismo el décimo que se cobró ahora en el partido del sexto para Cubri que en ese aspecto tiene superioridad como en el resultado dos por uno en la gran final 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 que se está disfrutando acá en zona sur en el hermoso municipio de Sabaneta que hace parte de la área metropolitana Sabaneta ciudad pujante alegre, feliz y con una panorámica envidiable en este municipio del sur del Valle de Abogán y ha bajado la temperatura se vino el dientecito aquí y ya lo entiendo ya se tiene lista la bufanda para no hacerle resquemores a esa garganta porque estará en la tarde de hoy narrando a las seis de la tarde el último compromiso de esa jornada maratónica que se ha tenido hoy con esos finales no sé si Keiner o Pancho los pueden tener ahorita la información de cuáles los campeones en la primera parte que se jugó en la mañana de hoy y esa es la etapa final femenina del torneo de Indesa asoltó la pelota arriba el Viquera en posesión de tirar el palo de la acción de esta demanda perdón para la chica de viernes y confirmamos a los seis minutos del segundo tiempo dos modificaciones que realiza el técnico con Pablo Hurtado y su asistente Esteban Morales ingresaron Mariana Arias con el número doce con el número doce Mariana Arias y también está en el terreno de juego Valentina Ruiz Valentina Ruiz con el número de diecinueve a la de Lucia y a la mequía la número siete de las chicas que ya no está en el terreno de juego en este compromiso que se está disputando en zona sur me recuerdo que Inter ganó la final definición desde el punto penal cuatro por dos al representativo de Florida y en la calle la doctora Real Florida le ganó entonces la final la categoría sub-50 en compromiso que se nos también relatando en el sector de la doctora acá es el terreno de Pedro Jaime Barrera partido ganacuí fuimos juntos por uno a vivienda de los únicos un representante de las comunicaciones un colega periodista periodista deportivo que creyó aunque no creyó él se vino él iba a ver la final y a llevar la final para Ibagué y él me decía no creíamos pocos fueron los que vinieron desde Ibagué porque realmente no creía que iban a remontar para mí como conclusión del partido respetando el deporte estónima nacional que suscita muerto es la verdad nacional me parece a mí que fue inferior al compromiso ayer en el estadio Atanasio Girardot y regaló a la estrella con los 17 esperemos que para bien el fútbol antioqueño cuando tengamos una final con deportivo independiente vengan el poderoso de la montaña o el mismo Atlético Nacional ante estadio lleno los equipos no sean inferiores al compromiso y barran aquí del tablero los 7 de la salida de la izquierda recuperando con todo los equipos del club vuelve a la zona del nivel del sur lanzamiento a Roma con la de equipo recorrer Alejandro Osorio primero la marca de Carolina Gómez la arquero se tira al piso y de la dueña aquí estamos desde Indesa que buena a tribuna se están llegando en donde están los hinchas de viviendas del sur es a la gente que viene acompañando y los amigos de Cubi Fugos U y los tenemos para quitar ambos grupos y también por aquí las mascotas acompañan el espectáculo del fútbol miren está aquí un perrito aquí al lado cerca de nuestro mundo de transmisión también las mascotas tienen derecho a ver el fútbol porque este es el deporte de multitudes y también de mascotas entramos a la zona literaria una chica acaricia el perro mientras las chicas en el canal el pueblo están discurriendo el fútbol o chicas hablan aquí en la tribuna cerca a nuestra zona de audio una chica de rosa con un perro está de color viviendo en el sur viviendo en el sur los fondos de compromiso les cuento a todo el público presente que ya estamos en 10 minutos 10 10 minutos del complemento 2 para cubi fútbol el equipo verde 1 para viviendo en el sur equipo gris rosa en el terreno de juego cuando aquí la juez jéssica pas que la hermosa jéssica y profesional también en la grama femenina y también han salido algunos que parecieron que la ven así que jéssica básquez y la chica de alguien lo que también también estaremos muy pendientes con el luis señor ok primero miente porque tendremos secciones del campeonato del mundo para estadística los detalles pormenores de rusia 2018 rusia 2018 cuando se iniciará el campeonato del mundo el número 21 creo que es el mundial número 20 bueno si no vaya la memoria rusia 2018 donde tendremos argentina brasil colombia uruguay perú por suramérica méxico costa rica por centroamérica mesa que es con el señor que y el año de seis y treinta de la tarde a ocho punto de la noche en la cancha campo amor por la terminal del sur acerca de nuestros entrenamientos a prueba provocatoria departamental 300 182 907 apoyan jic delicias y coratriz les hablo de pipi sur proyectando al deportista con los mejores valores son los actuales campeones del torneo intensa femenino producto de un buen proceso organizado por el cuerpo técnico y jugadoras también contamos con una rama masculina en todas las carreterías proyectos que lideran el profesor Juan Pablo Lutano y Esteban Morales escuchamos el mensaje mi querido friend de Jody Lavacar Span Autonotriz Jody Lavacar Span Autonotriz está relatando que lo hay que va a ser ahora ova trigo y nos quedamos a las 15 y esta es la reciente chica en el terreno del pelo que sabe teniendo el compromiso de cuidado del tiempo que corre el tiempo es el tiempo de juego no 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 se la tigana llegamos al minuto fatídico como diría ese gran emperador el minuto 13 el fatídico minuto 13 recordamos a Marco Antonio Justos narrador de Jovella entre todos los relatores del fútbol que lo vieron de esto que este torneo es patrocinado por el inter indesa indesa el credente Marcelo de Tancur comunicaciones con Camilo Gil diana hernández también para Freddy paella Hernán Álvarez Carlos diez y por supuesto el alcalde el doctor Iván Alonso Montoya el alcalde el alcalde la gente de Jovella las chicas el alcalde está recibiendo a Angelo Antonio y de vuelta a Angelo que la buscaba también está y tres minutos por ella el doctor Rubi Margas que va a sacar de nuevo la gente de Jovella que está arriba en el marcador recordamos Pancho que será el gran final cuando viene Vargas usando la pelota se va a ir al tío ir a la esquina se va a correr el decimo primero del partido el séptimo para Cubi Fútbol Club y a los ríos pies es una jugada cantada que siempre siguen allí se va a retirar el número 17 para que van siguiendo soltando arriba cruzó todo con el territorio de viviendo en el sur y se perdió el lateral y lo vamos acá en el lado occidental con el sur y va a sacar la gente vivía desde el sur ahora la chica la que va parando la pelota es Valentina Mena en las vueltas Pedro Torrelli a la ley la que aparecía peligrosamente Rubi Margas salió la Ricardo Miri 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 la pelota en el área y bien salió la meta en este caso Mariana Mena para confirmar el traído partido 2 por 1 saca Daniel Miri Corre Miri Corre Miri que la que cobrará la gente de bien en el chupo intermedio y la número 6 Kelly Morales de Corre Miri la pelota allí quedando de cabeza peligrosamente media vuelta y la pelota y la pelota y la pelota se acerca ahora de vivir el próximo Milan Junior Camp Medellín 2018 donde se ha seleccionado en solo el inicio Club del Rodeo del 26 al 30 de junio informes en el 3-11 4-6-8 32-16 y haz parte de las nuevas listas de jugadores del fútbol internacional con el campamento Milan Junior 2018 Sabareta Fútbol Club matrículas abiertas tenemos todas las categorías entrenamientos en la unidad deportiva zona azul y zona norte escuchamos el mensaje de Prestige Barber Shop mi querido tranquilo Amigo, 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 amigo cierre la puerta cierre la puerta hay un extraño ¡A la fan! ¡Mis Juan Ancho! ¡Uy! ¡Cuánto hermano! ¡Qué pena! No lo reconocía ¿Usted hace cuánto no habrá la barrería viejo? ¡Que no te pase con Juan Ancho! Te esperamos en Prestige Barber Shop un espacio masculino de un diseño clásico donde los hombres no solo llegan a cortarse el cabello sino también a disfrutar de un servicio con categoría y alto nivel certificamos el servicio de primera línea internacional vive la experiencia despierta tus sentidos Prestige Barber Shop el teléfono 288-1749 WhatsApp 321-710-970-05 estamos ubicados en la calle 77 Sur número 46B89 al fin de Indesa te esperamos ¡Hola! ¡Hola! ¡Digue lo que tiene! ¡Que la mujer lo juega bien! ¡Que la mujer lo baila bien! ¡Que la mujer está disfrutando el fútbol de Indesa! ¡Pareza final del 3! ¡Infierta en el sur! 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 un poquito de distancia más paca para coger la curva descendente Pancho Villa un remate de larga distancia que intentó Natalia Lati Zapata, aplató un globito que ve también cerca de Horizontal en una aproximación para Viviendas del Sur que sigue perdiendo el partido 2x1 y aquí en zona de traslado vemos a la chica marcada con el número 20 Alejandra Palacio Alejandra Palacio ingresa y se va la número 22 abandona Angie Londoño se le acabó el partido a Angie Londoño la número 22 y ya está Alejandra Palacio con el número 20 cambio que enseñamos a los 19 minuto 19 de complemento la cosa va quedando allí y la abri a la abri y ese es el cultiviriempo de juego estamos aproximando allá al minuto 20 en la segunda etapa minuto 20 Pedro y se va a cobrar tiros de esquina ya vamos a completar la docena completamos 12 12 tiros de esquina en el partido y será el octavo para Cubi Fútbol Club y la que va a levantar es en ese mismo arriba cerrado buscando la posibilidad otra vez como buscando y es que intenta bastante el cubi con un tiro cerrado al estilo olímpico y aquí no le salió a la chica Alejandra Restrepo se le fue totalmente ya intentó el centro pero se le cerró el ángulo allí la pelota pegó en la red salió del arco sur acá en zona sur suena curioso pero así es zona sur sector sur del valle de la cura en esta momento estamos finales de finales hoy 10 de junio previo al lunes festivo mañana tendremos el nuevo festivo en el centro internacional fuera de lugar sabría intentaba salir Alejandra Osovia de posición viciatra muy atenta allí aparecía el asistente número 2 Martíaz Pérez para detratar la infracción al reglamento fuera de lugar que pita la contra de viviendas del sur y parece curioso pero es zona sur porque la le tenemos zona norte que reglamente hay ninguna unidad deportiva en la parte norte de nuestro municipio ese hermoso y creciente municipio de Sabaneta la pelota que aparece allí cabezazo de Rudy Rojas y aparece Zampadona Beloya es Miriana o Mariana Beloya el año 32 aquí Mariana salvó el cabezazo después de un centro donde aparece Rudy Rojas el cabezazo y reacciona bien se va a cobrar el número 13 del partido del noveno para Cubi Fútbol Club se va cobrando el tiro de esquina aplaudo y pequena para que venga Rojas le marcan patrullo cara amiga de la muerte su cabezazo y hace la pelota de la huevo a la primera la gente de Cubi la pelota arriba soltando que bien Corretea queda movilitada queda movilitada número 7 Rubi Vargas y por poco llega el tercero de la tarde don Pancho Villa cuando está en terreno de juego Alejandra Restrepo pidiendo asistencia médica se acaba sentida Alejandra Restrepo un balón que filtraron cambia de costado de derecha hacia el centro y cuando creíamos que no llegaba a ese balón la chica de Cubi aparece finalmente en el local alón pero aparece ya la asistente del sector occidental consideraba con el banderín que no valía la acción y queda resentida Alejandra Restrepo se suspende momentáneamente el compromiso a los 22 minutos del complemento y aprovechemos estos mensajes de interés con el muy señor Kellner Oñate en una presentación de Cubi Fútbol Club inscripciones abiertas todo el año categoría libre entrenamiento partes y jueves de 6 y 30 de la tarde a 8 y un punto de la noche en la cancha Campo Amor por la terminal del sur acerca de nuestros entrenamientos a prueba convocatoria para la liga departamental mayores y goles en el 300 182 0907 apoyan J y C Delicia y Juan Luis también estamos con Pibi Sur proyectando el deportista con los mejores balones somos los actuales campeones del torneo intensa femenino producto de un proceso de 3 años liderado por el cuerpo técnico y todas las jugadoras también contamos con una rama masculina en todas las categorías invitación que hace Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales en Pibi Sur en Pibi Sur compañeros se va a cobrar el tiro horrible dice Jessica Vásquez que tiene que estar en territorio del inquinato sur para la chica de vivienda del sur que ya va a levantar Diana Ríos la 10 la casaca 10 esa es Natalia Zapata la pelota con la izquierda a David la baja la cara la pinza la retirada el puntazo arriba va recibiendo la libertad del campo de nuevo el cabezazo lo va haciendo Diana Ríos arriba la pelota despejada de nuevo vuelve la pelota pica tropica pero aquí va jugando y el equipo de vivienda del sur en el ataque tiene a esa chica a Diana Rosario número 18 que en unas 4 o 5 ocasiones ha quedado aquí iniciada cuando le hacen el paso adelante y la dejan siempre fuera del juego sí compromisando el fuera del lugar adelantando línea el 4 la chica de Pibi Mundo que le provocan el fuera del lugar y con esta táctica contrarrestan la intención ofensiva prácticamente paran la defensa la boca central y muy cerca la boca central la línea 4 es un equipo de Pibi para contrarrestar el pelotazo que intenta como alternativa juega el equipo de vivienda del sur cuando vemos en zona de traslado a Talia Cardona número 16 Talia Cardona número 16 en vivienda del sur e ingresa en Pibi la espigada chica Dora Mosquera Dora Mosquera número 24 ya están entreteniendo el juego para Pibi Dora Mosquera Dora Mosquera número 24 y también ingresa Dalia Cardona en vivienda del sur y se le acaba el partido Alejandra Echeverry la número 5 cuando ya estamos llegando al minuto 26 minuto 26 que ingresó que ingresó las dos las que no le llaman ganar que ingresó que ingresó que Dalia Cardona el número o la número 16 que ingresó que Dalia Cardona el número o la número 16 que brinca que brinca que brinca Estaba en el banco, el gol tercero, no de las mismas tablas del banco, apareció Dora Bosquera, clase AK-24, Luginia, alta, astigada, simplemente con un solo soplo, llegó hasta el fondo y mandó la pelota, luego de un trasllegar de piernas, atletica ella, llegó hasta el final y puso el tercero, el tercer gol para Kubi, que tiene tres, Vivienda del Sur, viene uno y comenta, Pancho Villa. Y la verdad aquí hay que sacarnos los aspectos, primero la virtud de Dora Bosquera, que ve como hay una devolución para la portería de ese caso, Mariana Bedoya, que se complica lamentablemente y afortunadamente para Dora Bosquera aprovecha, pesca el río revuelto, le queda el balón expedito para que se la piden a la portería de las defensores del gobierno del Sur y el solitario, la número 24, que apenas llevaba un minuto, 30 segundos en el terreno de juego, se matricula con vos, que después es fundamental y definitivo porque alarga la diferencia, dos goles, está ganando Kubi, Fútbol Club 3, por uno a Vivienda del Sur, a la tercera, a Dora Bosquera, para el equipo verde-verde, ganando la final momentáneamente, de esta categoría femenina, en el año 2018, cuando aquella convención y prácticamente la responsabilidad técnico del equipo de Vivienda del Sur. Y el Sur, hoy estamos el deportista con los mejores valores, somos los actores campeones del torneo de ingresa femenino, producto del proceso de serie de tres años realizado por el cuerpo técnico y jugadoras. También contamos con la rama masculina en todas las categorías, proyecto que viene a Juan Pablo Hurtado y Esteban Morales, les hablo de Kubi, Fútbol Club, instituciones abiertas todo el año, categoría libre, un entrenamiento a martes y jueves, de seis y treinta de la tarde, a ocho punto de la noche en la cancha Campaborro, por el terminal del Sur, acerca de nuestros entrenamientos a prueba, un volcatoria para un día departamental de asientos, ciento ochenta y dos, cero nueve, cero siete, apoyan OTA y C. Benicia y Fueron Fis, relata a Pedro Gallo Arela. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, maldad. No podríamos faltar. Aquí estamos. Son las suelentes. Suena la música y la chica empieza a colcar su cabello en la tribuna. Y ya tenemos la gran alemana, más de un tarde, es de la lateral de Occidental para Kubi, que ya empezó a relajar el partido cuando tenemos ya veintinueve minutos en la segunda etapa, estaremos simplemente esperando el trasllegar de los minutos, porque muy pronto será el final. Esto se trata de administrar por ahora la diferencia de dos goles, que puede ser larga en la medida que se sepa administrar el balón, porque también dos goles en cualquier momento se puede complicar si tiene mayor presencia masiva del equipo rival. Vamos a ver cómo reacciona, o cómo reaccionan las chicas de Vivienda del Sur, que se ven sorprendidas con ese gol del minuto 26 de la mosquera, pierden 3 por 1 y ahora también el cronómetro, la cuenta regresiva puede ser contraproducente para sus aspiraciones de igualar y por qué no remontar ya en la recta final de este compromiso final, categoría femenina intensa 2018 y de nuevo el saludo para Freddy Baena, hermano Álvarez Carlos Díez, para el gerente Marcelo Bentancur, para los comunicadores Camilo aquí y Diana Hernández, y por supuesto, reconocimiento para el señor alcalde Iván Alonso Montoya. Y a Camilo, a primero, a primero, le voltea la cara, monta la cabeza, a Camilo y a Diana Hernández, los comunicadores, vives a estilo de esquina, va a levantar viviendo en el sur. Ya completamos catorce, catorce, el quinto para Viviendas. Y Morales volvió a recuperar la tienda de el cubi, vuelve por allí, la romana y expresión de la mosquera, la autora del tercer gol para el equipo del cubi, Mosquera, número 24, la que lleva a la pelota, a Camilo, que no va a favorecer al equipo del cubi cuando vuelve, y es sustitución, modificación. Aquí vamos a confirmar la variante en el equipo del cubi y fútbol club, se trata de Deysi Vélez, Deysi, Deysi Vélez, ingresa al cubi y abandona la chica, Diana Solarte, se va a Diana Solarte, la número 4, en cubi y fútbol club, y está entonces Deysi Vélez, que en el papel, aquí vamos, se lo vamos mirando, se está ubicando en el terreno de juego, en la parte, en la parte depresiva, aquí lo ubicamos en el terreno de juego, la número 3, que acaba de ingresar para los últimos minutos de este compromiso Deysi Vélez. Yoni, Lavacar, Spa, Automotriz, que ofrece el mejor servicio para tu automóvil, lavado, desmanchado, brillado, policiado, cocinaría, chasis, motor y mucho más, compraventa, está en su despedido, que estamos ubicados, mejor que nuevo, estamos ubicados en las redes de 7 de sub, número 4570, para el guiadero, el restaurante Alba Llanera, Diagonal, al Hospital de Sabaleta, les esperamos, Yoni, Lavacar, y Spa, Automotriz. No sé, si tenemos el partido que sigue, es, ¿quién es? Pues lo tenemos que llevar, ahora. La categoría de ascenso entre Restrepo, Arasmo, y Sabaleta, fútbol club, ambos clubes de aquí, del municipio de Sabaleta. Bueno, ese será el próximo compromiso, ascenso, en la categoría ascenso del torneo indesas. Vamos a las finales, y esta final, también, cuando se va a venir el tiro de esquina, lo está ganando el cubi. Se cobró el decimo quinto, ¡Fuiga para el cerrado! Se cobró el decimo quinto, ¡Fuiga para el cerrado! ¡Fuiga para el cerrado! ¡Fuiga para el cerrado! ¡Fuiga para el cerrado! ¡Liviendas del sur! ¡Apareció Isabela! ¡Apareció Isabela! ¡Isabela, después del filo de la izquierda, con la Cazaca 3! ¡Simplemente, tengo en su verdad! ¡Pero es que aquella pantorrilla se aparentó! ¡Por el descuento, vivienda del sur quiere dos! ¡El cubi quiere tres! ¡Qué buen partido! ¡Y uno de esquinas cerrado también! ¡Y apareció desde atrás una defensa central llamada Isabela Palacio! ¡Y puso el dos para viviendo en el sur! ¡Tres para el cubi! ¡Comenta Pancho Villa! Y en este gol, el número tres tiene protagonismo porque lo anota Isabela Palacio en el número tres al minuto treinta y tres delante de Jesucristo coloca el partido tres por dos después del tiro de esquinas, el balón occidental el balón que lo suelta, la portera en este caso Carolina Gómez y aparece la saquera central, la número tres Isabela Palacio solamente con la pantorrilla tiene que empujar, toque sutil y la plata al fondo y cuando estamos ya prácticamente en los últimos minutos del partido puede, puede reventecer las esperanzas Vivienda del Sur tiene dos, 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 dos Vivienda del Sur tres, cubi fútbol club emotiva, vibrante, la final femenina acá en zona azul indesa, Sabaneta en los pilo libres se va a cobrar por intermedio de Diana Ríos la casaca de Dios del equipo barco del equipo del cubi fútbol que van a estar cerca al bancho que dirige el profesor de estudios Alex, la pelota de Viena Rivas primero vino la tujero Mariana Verón de Luis de Pia que lo con ella y ya va, a sacando la pelota de Rivas cruzando el híbrido del campo la pintura está para la luz y ya va, a sacando la tujera contra la cornea ve bien el copeno de la plana Rivas solta la pelota de cabeza está soltando la mente con la mera que bueno la va parando la ampara la pisa busca la comunicación fútbolística y queda la planta arriba corre la grieta pero primero sale la salida de la Viquero Mariana Verón de Esvía de la Viquero y Carolina Torres dice Esvía quedó con ella por sesión cuando intentaba de nuevo vivir en el Sur que en los últimos minutos quiere llevarse el empate quiere reaccionar perdida por dos goles de diferencia tres por uno pero con ese gol de Isabela Palazzo después del tiro de esquina que a propósito ha sido hoy ha sido fundamental en esta final femenina con tiro de esquina bola quieta se han representado los goles en este compromiso estaremos enseñándolos posteriormente pero ha sido fundamental la bola quieta como protagonista de los goles de los cinco que hasta ahora ha relatado Pedro Párez cuando va a cobrar muy cerca de la red de divisoria el equipo de Cubi por allá en el sector de oriental tiro libre muy distante se colocan las cuatro chicas hay una posibilidad creo que sabe a David que es un papá que se cobró el tiro libre y apareció en la cabeza de Tantania Zapata donde están las barras de Cubi y los goles que van a cobrar el fútbol y los goles y los goles a la barra en el invierno del suelo en el partido y los goles con el segundo y el segundo en el partido ¡Gracias! ¡Qué espectacular entró el Gianni Ferradavi, número 14, se metió al área, simplemente buscó el ángulo de tiro. El Disney puso la pelota en el segundo palo, arriba en la conceta y la metió para un espectacular gol en este cierre del torneo femenino. ¡Bien de esa que va arriba! El Cubi tiene cuatro, pidiendo del sur que dos minutos treinta y cinco. Y creo que aquí prácticamente se podría sentenciar la victoria para Cubi Fútbol Club, cuatro por dos dólares de diferencia y faltan pocos minutos para terminar el partido. Y otra vez, de manera reiterativa, la bola quieta, el tiro de esquina, es protagonista. No sé si me equivoco, pero los seis goles han nacido en este partido después del tiro de esquina. Algo pues coincidencial y curioso en este compromiso. Con el tiro libre. Exactamente, en el tiro libre y en el tiro de esquina, es decir, con el término general de la bola, que esta ha sido fundamental aquí, cobraron en corto y la chica Jennifer Alavi ingresó en solitario, se acomodó, le dieron espacio, incluso el balón a la parte superior del vertical, en la unión con el horizontal del arco sur, para que se infle la red, celebre con todo y prácticamente este cuatro por dos puede ser determinante para el representativo de Cubi Fútbol Club asegurar el título en la categoría femenina Sabaneta Indesa 2018. Bien, le contamos a todos los asistentes, a todos los participantes de los torneos que las finales, las fotografías, el registro fotográfico, lo pueden observar en la página oficial del Facebook de la Indesa. Indesa en Facebook, Fanpage, página principal, ahí observan todas las fotografías de esta gran final, en minuto a minuto, gracias al departamento de comunicaciones, a los fotógrafos, Pierre Hernández y Camilo Gil, a nombre de Cubi, Fútbol Club. Descripciones abiertas todo el año, categorías libre, entrenamiento, martes y jueves, de 6 y recto a la tarde a 8 en punto de la noche, en la cancha Campo Abor, por la terminal del sur, acerca de los documentos a prueba, publicatoria para la lista departamental 300, 182, 0907, apoya a JIC, Alicia y Fuerafri, también hablo de Vivi Sur, proyectando el deportista con los mejores valores, son los estadísticos campeones del torneo de viqueza, Peñino, un proceso de tres años, realizado por el cuerpo técnico de jugadoras, Vivi Sur. Un saludo para el propio Juan Pablo Puntano, y también para el profesor Marcelo Pórez. Y se presentó, sustitución, fue lesión de árabi. Ahora una de las figuras del partido, generalmente salió en el grado, resentida, problema de tobillo, para el número 14, que se ha consagrado con ese gol, que me parece a mí de dar tranquilidad. Ahora, la diferencia de dos gols es prácticamente para que se embolcille el título, y en la categoría femenina se va a oler el fin de la Jennifer Alami, la autora del cuarto gol, en este partido cuatro para Cunicero Club, dos para Vivienda del Chico. Y esto vamos ahora a ver de la árbitro Chichica Vázquez, que es, mientras aquí, la musicación que trabaja, que por ahí, cantemos de salida. Se viene la final y ascenso, entre Restrepo, Naranjo y Sabaneta. La categoría ascenso, va a sacar la gente de arriba de cabeza. Si atrás estaban tirando bolsas, subieron el ataque. Volta Ikea, por aquí, la que intenta, mirar a las cuerdas bien de Ríos. Volvi suelta, el primer campo, la baja del pecho. La que corre, el chamba, el profesorio, solo, 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 adelante. Y se desbunda, brota el cemento de mano. Tranquila, que aquí, el árbitro Chichica Vázquez, la vida de Sabaneta, ahora la va a sacar con la trece en su camiseta, la trece de Cubies. La chica número trece del equipo de Cubie aquí, la estamos reseñando, que ingresó, que es el comandante de Copanito, se trata de Jessica Orozco. Jessica Orozco, ya entonces, aquí está Jessica también, a Deysi Vélez, número trece, ingresó. Deysi Vélez, y queda también, está el querido Alejandro Palacio, y Marcela Franco, todavía no se hace presentes en el partido. ¿Cuándo? Termina, 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 concluye, ya, la única décima más que dice que ese latido es historia. Campeón, campeón, cubie, campeona, cubie, 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 campeón, campeón, campeona de la rama femenina, el equipo de Cubie, cuatro goles por dos. Y los vamos en busca de doñas, porque viene la final de ascenso, respeto, frente a esa maleta. La Habería del Cábio 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 del ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Que sea el fútbol! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡A recibir al equipo campeón! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy! ¡A recibir al equipo campeón! ¡Buy!